Una gran pasión, un gran amor, una locura ¿Ustedes se conocían? Monzón, Susana, Susana Monzón, Susana primero Sí, sí, nos conocíamos Yo la admiro mucho como deportista, espero admirarla también como actor Carlos era amoroso sin tomar alcohol Si había un alcohol de por medio, sí le salía la furia Susana y Carlos Carlos y Susana, dos nombres comunes que se hicieron fuertes Arrastrando historias de vida que traspasaron el límite de lo común Sus apellidos marcaron la diferencia Sus decisiones hicieron lo distinto Sus carreras los catapultaron a una estelaridad Que les hizo ver la realidad desde un nivel superior Un nivel marcado por la fama, la popularidad y el éxito Y cada uno hizo lo que pudo con eso ¿Qué te recuerda más de la película? ¿Qué me recuerda más de la película? Ay, Carlos, ¿qué te digo? Todo, viste, todo, todo, todo Todo la hice con mucho amor, con mucho cariño Estoy muy contenta Y yo pienso que cada escena fue una pequeña experiencia La verdad, ¿qué opina de Monzón como a todos? Buen tipo, buen chico Es buen boxeador No, Carlos ha sido una sorpresa Y no se lo puedo decir solo yo Que soy parte interesada Sino gente de afuera Ha sido una sorpresa para todos Es un tipo que tiene una gran plasticidad Y es muy inteligente, es muy vivo No hay que nunca repetir las cosas Si tienen una gran naturalidad Y estamos todos un poco sorprendidos Susana Jiménez y Carlos Monzón Compartieron una historia de amor Pero hubo algo más que la piel Y la intensa intimidad bajo las sábanas Hubo algo más que los encontró en el dolor y el desamparo Que los hizo conocer de cerca El fantasma del miedo y la vergüenza La violencia Y era un tipo bárbaro Le gustaba ver televisión Era normal, era un tipo normal Pero muy, muy celoso Sí, sí, muy celoso Eso es el problema Bueno, yo trataba de no mirar nunca nada Iba por la calle así Porque si no No le gustaba Susana vivió una infancia Que a primera vista recuerda con alegría Le gustaba pasear con su abuela y su hermano Esperar a su abuelo Alberto Que a las tres de la tarde La pasaba a buscar todos los días Para ir al cine de la otra cuadra Era una niña feliz Hasta el momento en que la memoria Recupera las peleas de sus padres Momentos violentos que todavía le duelen Y que ella trataba de tapar con su mundo paralelo Un universo creativo Donde cantar y actuar la ponía a salvo Papá era violento con mi madre Porque era muy celosa Y papá era mujeriego Entonces a veces yo escuchaba cosas espantosas Y muchas veces los he tenido que separar Y eso es horrible Entonces Yo no permití que mi hija viviera nunca Una cosa de violencia así Una vez cuando me di cuenta Que yo estaba gritando y peleando No pegando, pero peleando y gritando con mi marido Y la vi llorar Estaba parada en la cuna Llorando Me fui Esa misma noche me fui Me fui de casa Me fui a lo de mi madre La llevé a ella Nada Fui con una valija Y la beba Y ya Yo una vez Nunca hablamos mucho de ese tema Pero una vez le pregunté ¿Por qué había sido así? Ah bueno Pero entonces tenía Bueno Fue la única vez que hablamos de ese tema Porque dije Pero qué bueno Poso es bárbaro Con mis nuevos hermanos Con tus nuevos hijos Ah eso volvió a casar Sí Y digo con nosotros Era como muy ¡Wow! ¡Qué pasquera! Entonces me dijo que era bueno Que era porque era muy desdichado En su matrimonio Con mi madre Y que tenía como una especie de rabia Así contenida Y que Que era por eso Creo que era por eso Que era muy desdichado ¿Y con tu vieja? ¿Cómo te llevabas? Ah no, bien No, no Era muy dulce Muy tierno Muy fantástico Ahora vos sos parecida a tu viejo ¿Vos crees? ¿Vos decís? Sí Pues posiblemente Soy más Sí Soy más Sí Mamá era más Más tierna Más Como más débil Yo soy más estricta Sí Lo que les sugiero Es que no toleren Violencia Que no toleren Una cachetada Una trompada Una patada No se Ya empiezan Los insultos también Son Son violencia No existe una vez Y después no Se va a repetir eternamente Porque el golpeador es así Es así Es violento Y lo va a repetir Una vez porque la sopa está fría Otra vez porque no le gustó Porque la vio gorda Porque no sé qué O porque tenía olor a comida Lo que sea Pero lo va a repetir No hay que aguantarla Una vez Que te golpean O te separás Te vas O le haces la denuncia Monzón nació en San Javier Provincia de Santa Fe Vivió y sufrió la pobreza Desde el lugar más cruel Supo de manera salvaje Lo que era no tener para comer Y tener que resignar la escuela Para salir a trabajar Y sumar unas monedas A las necesidades familiares Lustró botas Vendió diarios Fue lechero Y repartió sifones Su cuerpo frágil Y con un alto grado De desnutrición Parecía tenderle Trampas definitivas Pero el gimnasio Fue su salvación Y el boxeo Una wild card Hacia una mejor vida Técnicamente Muy inteligente Que supo Don Bruza Le enseñó A usar la altura Le enseñó A usar El martillo bolita Que tenía la mano izquierda Porque te hacía así Y te hacía un machocón Él te hacía así Y ya te Hacía cuenta Que te pegaba Un martillo bolita En la cabeza Y después te pegaba Con la masa Que era la derecha Pero él Era un fenómeno En eso Se adueñó de Europa Carlos Europa Era prácticamente De él Después con el tiempo Teniendo el título En la cintura Comenzó a ser Un personaje pintoresco Comenzó a tener No sé Estar con Susana Jiménez Ser íntimo amigo De Alain Delon Hasta el día No entiendo No sé Cómo se habrá comunicado La verdad que Porque No sé si Alain Delon Habrá español Creo que no Así que Pero Por eso te digo Fue Realmente Un boxeador Que Sobrepasó Pero largamente Los límites Del deporte En Argentina Lo de él Era Genio No sé Lo máximo Porque él hacía Todo simple En 1959 Y con 17 años Monzón se subía Por primera vez A un cuadrilátero A vivir su primera pelea Como amateur Por entonces Susana cursaba Susana cursaba sus estudios En el Quilmes High School Escribía cartas A los artistas de Hollywood Y soñaba con ser famosa Ganar plata Y sacarse fotos Mi hermano Bueno Era un chico Hablemos lo que quieras Enfermo Él siempre fue enfermo Estuvo Estuvo internado La mayoría Vos no lo conociste bien Sí, claro No, no, no Pero a lo mejor Se enfermó Nació No, no, no No se enfermó Se enfermó Haciendo la colimba Ah, ok O sea Que toda su adolescencia Era puja Era mayor o no No Dos años menor Bueno O sea que vivieron La adolescencia O un año menor O un año menor Pero Te digo una cosa Esa enfermedad La esquizofrenia Se desata por lo general A la adolescencia Un poquito más de la adolescencia A esa edad De los 19 18, 19 Y Siempre fue un chico raro Y especial Mi madre lo apañaba mucho Porque era Le costaba Bueno, le costaba todo Le costaba el colegio Bueno Nadie se ha dado cuenta ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba? Jorge Ah Y Y bueno Y después En la colimba Sí, tuvo un Durante la colimba Un brote Un brote De locura Vos es que A veces yo Discuto esta cosa De que A veces hay gente Que hace apología De la locura Como diciendo Está bien ser loco Y ser loco En realidad es una cosa Más triste que hay Porque el tipo Está solo A donde él está No puede llevar a nadie Por eso sufre Y por eso quiere volver O quedarse en el otro lado Pero es como que está En dos mundos Que te diga Que te loco Ay que loco Y sufrir Y que sufra Toda la familia Y tu madre ¿Vos antes de que eso pasara Tenías con él Una relación de amiga De hermana? No, nunca me llevé bien ¿Por qué? Siempre había algo Del carácter Que se yo Había No sé No sé por qué Y debe ser A lo mejor Yo también estaba celosa Porque mamá Siempre estaba Protegiéndolo Y que se yo Y entonces A lo mejor Era eso Nunca estuvimos muy juntos En 1962 Con 18 años Susana Jiménez Se casaba Con el primer hombre De su vida Quien sería el hombre Que la convirtió En mujer Y más tarde En 1963 En madre De su única hija Mercedes Ese mismo año Carlos Monzón Se despedía Del amateurismo Había encontrado El amor En los brazos De Pelusa Con quien estaría casado Hasta el día En que se fue A los brazos De María Susana Jiménez Auber Pelusa ¿En qué momento Vos te das cuenta Que Por algo que viste O que escuchaste O como haya sido Que Carlos Te engañaba Con Susana Jiménez Fue cuando él empezó A filmar la película A los primeros tiempos Me decía No te hagas problema Pelbullera re celosa No te hagas problema Dice Que parece una rana valla Me decía Pero Después resulta Que los papeles Eran fuertes Y bueno Era Viste Fue De acuerdo A lo que iba Avanzando la película Ya Él dejó De venir a casa Viste Los fines de semana Y bueno Ya después Yo me di cuenta Y vos te sentaste Dialogaste Con él Lo charlaron A esto No porque Él me negaba Siempre Porque Los dos Por eso Fue que yo me separé Porque ya Ya de último Empezamos A faltar Los respetos Levantando La mano Y lo de pelusa Yo por suerte Tuve la La oportunidad De que ella Venga al programa Y de decirle Que me perdone Porque en realidad Como todos los hombres Carlos fue Lo primero que me dijo Estoy separado Me separé Como dicen todos los hombres Cuando se quiere enganchar Una mina Viste No estoy separado Hace tres años Que no la toco Viste Para nada Cama separada No, si cama separada No tenemos nada Y yo le creí Yo que Viste Bueno, tenía 29 años Tampoco era una nena Pero Que se yo Yo le creí Como siempre estaba en Buenos Aires Que yo Se iba a Santa Fe A ver Pero la verdad Debe haber sufrido mucho Y Y tuve la oportunidad De pedirle perdón Cuando vino al programa Hace un tiempo ya Me parece Que se yo Me parece una mujer amorosa Susana hizo cosas Que superaron sus expectativas Carlos logró metas Que jamás se atrevió a soñar Ella sintió que con Mercedes Su única hija Su necesidad de ser madre Estuvo cubierta Él tuvo hijos Con cada mujer Que presentó formalmente En sociedad Menos con Susana Carlos Alberto Con Zulma Encarnación Torres Silvia Abel Y Carlos Raúl Con Mercedes Beatriz Telusa García Y Maximiliano Roque Con Alicia Muñiz Vos te casaste En los 17 años Una niña Sí Una niña ¿Y por qué tan jovencita? Bueno Yo sé yo Digo porque uno se causa Por varias razones Algunas razones Porque estar enamorada Otra para irme de casa Que no está mal Como una solución Y enamorada En tu caso ¿Cuál fue? Y qué sé yo No sé La verdad que no sé No sabes No No sé ¿Vos estabas enamorada En ese momento? Deslumbrada Sí En ese momento Sí Yo creo que sí Pero después La convivencia Viste Mata Sí Aparte A esa edad No, no, no No podés casarte Económicamente Sin ningún problema Sí No, ningún problema Digo cuando te independizás De alguna manera De la familia Y que te casás Y todo lo demás Ahí también Era una época relajada De plata ¿O no? No, la malaria total La malaria total ¿Qué es malaria total? Que te toque el timbre El lechero Para pagarle No tengas guita No Obvio ¿Y qué le decías? No habría No hay nadie No, no hay nadie No es cierto No, no ¿A ese nivel? Por supuesto ¿En serio? Sí ¿Y cómo recordás eso? Con alegría ¿Cómo lo voy a recordar? ¿Cómo voy a recordar Con alegría? Un espanto Nunca me hable Esa época fue brava ¿Sí? Sí ¿Pero que no había Para pagar la leche? No, porque mi marido No producía A mí no trabajaba Y mi viejo ya En ese momento Se estaban separando Papá se fundió Fue una mala onda Brava en esa época Ah, mira ¿Y cuánto dura la malaria? Dura hasta que yo me separo Y empiezo a trabajar A producir Claro Tu primera guita Que vos recibís Por tu traguro Como modelo Me imagino ¿Cuál fue? Creo que hice unos trajes de baños No me acuerdo la marca Modelás para trajes de baños Sí, pero era No era ni siquiera una publicidad Era para noticier Viste que Estaba Sucesos argentinos Antes de la película Bueno Entonces me quiero Bueno Tenés No sé Me pagaban 3 mil pesos Que no sé cuánto era En esa época Nada Bueno, qué sé yo Entonces a mí me pareció Una fortuna incalculable Así que fui ahí Con el traje de baño A las 7 de la mañana Olivos En julio Y me hice perfecto Después fui 15 veces al cine Para que pasaran Sucesos argentinos Te gastaste la plata que ganaste En el traje de baño Contame ¿Vivías con Mechita? ¿Los dos solitas? Sí ¿A dónde vivían? No Bueno, vivía también con Héctor Caballero Ah, con Héctor Pero digo ¿Dónde vivían Ese pequeño tiempo Con Mecha y Solitas? Yo me alquilé No, Mecha se quedó con mamá Durante casi un año y medio Hasta que yo pude alquilar Mi departamento Hasta que pude alquilar No tenías para alquilar No Bueno Alquilé de ahí en adelante Sí, sí, no Pero hasta llegar alquilar Te costó un año, claro Claro, tenía que ahorrar ¿Dónde alquilaste? Mansilla y La Prida Mansilla y La Prida ¿Qué? ¿Dos ambientes? Sí Dos ambientes chiquititos ¿Y cómo lo pusiste? ¿Lindo? ¿Coqueto? No, como estaba Ah, ¿lo querías tener mueblado? Con muebles Ah, sí No tenía para los muebles No, claro Y comías y te arreglabas solita Sí ¿Y pensabas que ibas a salir de eso? Por supuesto ¿Fuiste optimista siempre o no? Sí ¿Así? Siempre, siempre, siempre Siempre Mientras Susana criaba a su hija Se recibía de maestra de enseñanza primaria Y atravesaba fuertes problemas económicos Que la llevaron a dejar books de fotos Para hacer unas extras como modelo Carlos Monzón debutaba como profesional Ganaba peleas Y obtuvo su primera corona como campeón en su provincia natal Santa Fe Todos los boxeadores son únicos No puede ser tal cual es el boxeador Vos tenés que tener algo Copiarle algo Y yo le copiaba cosas Copié cosas de Carlos Pero no todas No quería ser como él Yo copiaba, por ejemplo Esa de que era sucio Y pegaba la nuca Y yo la hacía Lo hace él porque no lo hace yo ¿Entendés? Cosas así Copiarle Después verlo A... ¿Qué es yo? A mano de piedra y copiarle algo Verlo a Rey Chubre Y copiarle algo Verlo... Yo tuve la suerte que no tienen estos chicos Estos chicos hoy no tienen un campeón referente En 1967 Susana protagonizaría su primera etapa para Revista Gente Dos años más tarde En Ascochinga, Córdoba Filmaba el comercial que le cambiaría la vida La publicidad del jabón Cadum Y el mítico Shock Le dieron el pase a la fama Mientras que Carlos Monzón deslumbraba al gran Tito Lecture Quien lo llevaría a la pelea que lo encumbró a los niveles más altos del box Y a codearse con las figuras más resonantes del set set internacional En la pelea que le ganaba en Roma a Nino Benvenuti Una multitud entusiasta aguardó el arribo del pugilista Carlos Monzón Consagrado campeón mundial de los medianos Luego de su victoria fulminante sobre Nino Benvenuti Difícil resultó al flamante campeón Descender por la escalerilla del avión que lo trajo desde Roma Muchos aficionados treparon por la misma Con la esperanza de ser los primeros en abrazar al boxeador En microomnibus, camiones y automóviles La enorme concurrencia se trasladó luego hasta el estadio Luna Párez Donde se renovaron las manifestaciones de adhesión Al cuarto campeón del mundo consagrado por el boxeo argentino En el ring de la capital monegasca Monzón asombró a una concurrencia volcada en su mayoría en favor de Benvenuti Resolviendo en solo tres rounds un pleito sobre cuyos resultados no teníamos duda El final de Benvenuti Su derrota terminante frente a un rival muy superior Buenos Aires recibe en triunfo a Carlos Monzón Quien regresa de Monte Carlo Donde defendió con rotundo éxito su título de campeón mundial frente a Nino Benvenuti La muchedumbre que lo siguió por las calles metropolitanas Evocaba sin duda entusiasmada por la presencia del Pugil Benvenuti fue un ídolo Monzón lo derrumbó Y se transformó él en lo que era Benvenuti Ni Maradona a quien yo admiro Ni Fangio a quien yo admiro Ni vida juntos paralizaron el país como lo paralizó Monzón Su contracción al trabajo le han conquistado el cálido afecto de los porteños Ya ahí nuestras vidas habían cambiado Viajábamos en avión Ahí siempre teníamos muy buenos tratos Muchos regalos De ahí era delante Se va forjando Se veía una figura mítica Los caminos de ambos comenzaban a trazarse casi en paralelo Ninguno había fijado su mirada en el otro Y hasta es seguro que ni uno ni otro sabían de su existencia Era impensado Era impensado que esos dos mundos opuestos pudieran cruzarse Ella le sonreía a la cara Él le ponía su peor cara Ella cuidaba su piel con el jabón de moda Él exponía su cuerpo a los puños más brutales Pero un día esos caminos paralelos se cruzaron Agregue un chorrito de bactericita Sorprendía con sus dotes de actriz autodidacta Las mariposas son libres Las mariposas son libres Y deslumbraba en las tablas del teatro de revistas El público la amaba Los medios estaban fascinados con esta belleza Intrépida y sexy Los dioses estaban de su lado Sin embargo Ella todavía quería más Una noche leyó la novela de Emilio Perina Y mucho antes de llegar a las últimas líneas Susana tuvo la absoluta certeza de que quería ser la Mari En 1974 el director cinematográfico Daniel Tiner Convocó a Carlos Monzón para ser el protagonista de la Mari Junto a Susana Jiménez El set fue el lugar de encuentro La primera vez que esos dos mundos se cruzaban Esta es la revista Paris Match Y que en su página Número 3 Tiene una fotografía de Carlos Monzón y Susana Jiménez Y dice La próxima partena de Carlos Monzón y Susana Jiménez La prima 2 del cine argentino Yo estaba haciendo Bueno, yo era vedette Estaba haciendo una revista En ese momento Estaba Era como verano Y no estábamos No había empezado la revista Pero tenía que hacerla ¿Qué piensa Carlos de Susana Jiménez? ¿O de la dupla Carlos Monzón y Susana Jiménez? Bueno, yo pienso de Susana Jiménez que es La gran artista Y creo que la plica nuestra va a ser mejor ¿Por qué tanta confianza? ¿Por lo que significa Monzón en el campo internacional Boxísticamente hablando? ¿Por la dimensión de imagen de Susana? Bueno, uno por eso Por la imagen de Susana Y otro por lo mío Que yo cuando hago una cosa la hago muy bien Si no, no la hago Por eso ahora cuando viaje a París Que viajamos mañana Llevo el libro para estudiarlo bien La primera vez que la realidad Superaría ampliamente los libretos Y la fantasía de una ficción Y la violencia empezaría a manchar Una historia de amor Teñida de celos Alcohol Y el golpe fácil Lo que pasa es que conmigo era distinto Entonces Pero Con la gente Bueno Si había un alcohol de por medio Si le salía la furia ¿Qué haces? ¡Me voy! ¡No te vas nada! ¿Ah, no? Carlos era amoroso Sin tomar alcohol Él cambiaba Si tomaba alcohol Era alcohólico Nada más Pero Ni nada menos Empezamos a llevarnos mal Él empezó Empezaba A jugar Mucho las cartas A chupar A tomar Con los amigos Y esto y el otro Y yo veía Que estaba cambiando Que ya no era el mismo Y dije No 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 Hay que terminarlo acá No Él no lo tomó muy bien Pero Lo tuvo que aceptar Sí Vamos a ver Florida Chic Donde ya está Toda la colección Otoño-Invierno Todo en talles Hasta el 60 Cuentas personales Al precio contado O todas las tarjetas ¿Saben el cuánto? En 18 pagos En Florida Chic Vas a encontrar Lo que necesitas Los domingos Abierto el local De Cabildo De 11 a 19 horas Florida Chic En Cabildo Y en Avellaneda Mira Florida Chic Florida Chic Comenzaron las rebajas Talles amplios Hasta el 60 Cuentas personales Y tarjetas Hasta 18 cuotas En Florida Chic Vas a encontrar De todo Básicos de todos Los días Prendas de vestir Y noche Si querés vender Tus joyas Relojes Rolex Brillantes Y oro A precios internacionales Venía Joyerías Richardi En Avenida Alvear 1572 Recoleta Joyerías Richardi Para vender muy bien Sus alhajas antiguas Relojes de marca Brillantes Y oro Richardi Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Nos conocimos en la película Y en la Mari Sentimos algo Una gran pasión Diría ¿Qué? ¿Cómo se llama? En casa me dicen el cholo Y en el boxing Tarzán A mí la Mari El cholo hacía de boxeador también Y este Y ella era una chica De barrio Pero no había mucho de nosotros Bueno, de él había más que de mí Sí ¿De dónde viene? De gimnasio A veces pienso dedicarme al boxeo ¿No le gusta el box? No No podía soportar Que le peguen a alguien que yo quiera Fue Fue un rodaje Muy divertido Y muy apasionado Y Y Y fue fantástico ¿Te retiré la puerta por lo menos? La verdad que lo pasamos fantástico Fantástico Los destinos de Susana Jiménez Y Carlos Monzón Se tenían que cruzar Estaba escrito El primer encuentro lo vivieron en el hotel Sheraton de Retiro Y la primera actitud del campeón Partiéndole la boca con un beso de presentación Se anunció como un leve presagio De lo que podía ser esta pareja en un set Y más allá de una cámara Él dijo Esta Susana Jiménez Esta flaca huesuda ¿Él decía eso? Dijo que era una flaca huesuda Ajá Yo era flaca y huesuda Y huesuda O sea, tenía razón Tenía razón Y él era el boxeador Dije, pero este ¿Quién es este? Que me dio Porque cuando le dije O me dijeron Carlos Monzón Y le dije Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Ese fue el saludo Me dio saludo Me agarró y me dio un beso en la boca Ahí Adelante de todos Y de mi novio Cuando fue un poco la presentación de la película Sí, en el Sheraton Un cóctel O sea, en el cóctel El tipo entró Agarró y me agarró Y me dio un beso en la boca ¿Y? Y yo le dije Pero qué guarán Por ahí me Digo, pero no viste lo que hizo este hombre ¿A quién le dijiste? ¿A quién le dijiste? A mi novio en ese momento A Héctor A Héctor, sí Le dije, pero ¿qué puede ser? Bueno, dejalo Están así, viste Dejalo, no importa Están nerviosos Bueno, está bien Dije yo Ese beso marcó un antes y un después En la vida de la modelo y el boxeador Desde lo amoroso a lo pasional Desde el aprendizaje a la supervivencia Desde la piel al descontrol Antes de esa mirada Que los elevó a otro plano Susana quería dar un golpe de timón a su carrera Salir del formato más liviano Y apostar a un costado más dramático Primero porque fue la única película dramática Que yo hice Y después que yo elegí el libro Que fue la única vez Que pude elegir un libro ¿Por qué lo elegiste? Porque lo leí, me enloqueció Me encantó, me encantó Me acuerdo que me acosté Esa noche con un librito Que tenía dos cuentos La Mari y el otro cuento Llamaba El Fiscal De Emilio Perina Los dos Y cuando te... Era un librito chiquito así Lo terminé de leer Y dije yo tengo que hacer esta película Porque me muero, me muero, me muero Y bueno Y empecé a buscar Y bueno Con la ayuda también De mi pareja en ese momento Que era Héctor Caballero Y hicimos todo una... Bueno Hablé con Mirta Legrán Por Daniel Tinerre Daniel me hizo la... Mirta me hizo la... La cita Sí, el contacto con Daniel El contacto para que acepte Yo el contacto lo tenía Porque lo adoro Y vos lo querías A Daniel de director Sí 14 películas Y las mariposas son libres En teatro Junto a Rodolfo Bebán Además de todas las campañas publicitarias Le habían dado a Susana El empujón y el desenfado De proponerle a Daniel Tiner Que la dirija en una película Que a ella le había impactado Había leído el cuento de Emilio Perina Y la historia de la Mari Le había encendido el alma ¿Te gusta el drama? Hacer un drama No, yo me gusta más la comedia Pero si tengo que hacer un drama Más para reírte, claro Sí Bueno, un drama solo hice en mi vida La Mari La Mari Qué linda película esa, Dios mío Sí, buenísima Qué loca que estabas Pero bueno Pero fue... ¿Por qué se volvía loca ella? Ella era loca Ah, ya era de antes Ya era loca Ah, yo pensé que al casarse Se volvía loca No Bueno, se le terminó de... Porque la locura siempre está Se despierta con algo Y se le despertó con unos celos Ella pensó que se iba a morir Y que él iba a ser de otra Y bueno Se enloqueció Le saltó la térmica Ahí fue cuando... La producción la tenía fácil A su lado estaba Héctor Caballero Su pareja de aquel entonces Y productor Que se lanzaría a la aventura De este protagónico de Susana Mirtha Legrand ayudaría a la joven actriz Para convencer a Daniel Tinar El director franco argentino Debía tener esa película en sus ojos En su mirada cinematográfica Ponerle vida a la historia de aquel papel Y así fue El éxito de la Mari Fue simplemente haber tomado el campeón El campeón del mundo de boxeo Que era en ese momento Monzón Y de haberlo reunido a una verdad Y eso fue un éxito colosal Tinar se entusiasmó Tenía el libreto A la protagonista Y solo necesitaba al hombre Que se pondría en la piel de El Cholo Su primera propuesta fue buscar un actor extranjero El primer nombre que sonó con fuerza Fue el del actor italiano Terence Hill Un tipo alto, rubio y de ojos claros La antítesis de Monzón Pero la suma de dinero que pidió Fue desorbitante Y la respuesta desde Argentina Fue un rotundo no El único que estaba Absolutamente convencido Era Era Tinar Porque él quería que la película Tuviera un desarrollo internacional La importancia La llegada a nivel internacional De Carlos como figura popular Como figura trascendente Porque venían De los medios más importantes De todo el mundo A entrevistarlo Con el nivel de un Gran actor internacional Tinar se puso muy firme En que quería que fuera Una personalidad de ese tipo Y sintió como que Esa cosa media felina Que tenía Monzón Podía servir realmente Para la película ¿Qué? Siempre me pareció Una gran película Que hizo un aporte Al cine nacional Como todos los trabajos de Tinar Yo creo que Tinar sin duda Es uno de los grandes Directores del cine nacional Me encanta haber hecho Esa película Que quede Que es una película Que queda en la historia Del cine argentino Cuando hay un avalanche Así de público Como vino Quería decir Que la película Había gustado realmente Uno la puede ver Hoy Con un magnífico elenco Como el que tenía Recuerdo a María Rosa Gallo Alberto Jibay Leonardo Manso En fin Un elenco De verdad fantástico Y Con una pareja Protagónica Ideal Con un libro Estupendo De modo que Si Consideró que sigue siendo Una gran película Tiene 40 años La película Y la ha dado en el pasado 550 mil veces Por televisión Y la gente La sigue mirando Por lo tanto Es como Un clásico argentino Que Se renueva Carlos Monzón Empezaba a asomarse En las preferencias De Tinar Habló con Tito Lecture En la previa Del viaje Del Santa Fecino A París Donde pelearía Por el título Frente a Mantequilla Nápoles Pero no obtuvo El sí que esperaba El dueño Del Luna Park Le dijo Que lo consultaría Con Alain Delon Después del combate Todo parecía Quedar lejos Cada vez más lejos Personalmente Yo hablando En este caso De lo que yo he hecho He hecho un cine Generalmente Siempre adelantado A mi época Siempre Tinar como director No solo a mi A todos Por cierto Sabía muy bien Lo que quería Un director Magnífico Y sumamente experimentado Y tenía muy claro Lo que quería Respecto del film Bueno Tinar era Un tipo duro Quería tener En su puño El manejo De la producción Y querer manejar La dirección El asistente Se llamaba Sierra Lo tenía loco Sierra Te dije que mojaras El piso Sierra Y así Lo amaba Sierra Pero lo tenía Era un tipo Bárbaro Daniel Él fue quien Diseñó Prácticamente La producción Y la dirección Creo Primero de todo En tener un libro Básico Que interese A la masa Primero creo En eso Y segundo Creo que Todos los repartos De las películas Nacionales Actuales Son aburrimos Todos son iguales Susana esperaba En Argentina Monzón Ya le había dicho Que no A la propuesta De Pierpaolo Pasolini Un año antes Para protagonizar En Chinecità Las mil y una noches Y nada hacía prever Que esta vez Su respuesta Pudiera ser diferente Pero lo fue En un rincón De su maleta El campeón Tenía el libreto De la Mari A modo De un sí Encubierto Bueno Porque es una personalidad Hoy en día Quizás Una de las personalidades Más importantes Que hay en el país Es un hombre Que ha llevado A la Argentina Para todo el mundo Es un Fangio Moderno Es decir Que se dedica A otras actividades Pero son hombres Que han llevado Al país A la popularidad Y nosotros Creemos Que además De usar Esta popularidad Creemos Que va a ser Un espléndido actor Yo lo admiro mucho Como deportista Espero admirarlo También como actor El papel Le va así Espléndido A Monzón Ustedes se conocían Monzón Susana Susana Monzón Susana Primera Si, si nos conocíamos ¿Ibas a Lunapar? Bueno, por supuesto Que iba a Lunapar Pero no Él personalmente Lo conocía Como en las vistas De gente ¿Es verdad que No era Carlos Monzón Digo, el elegido Para ese papel Al principio? No ¿Había como resistencia? No, al principio Fue elegido Terence Hill Que era el que hacía Todos, viste Los, los Western Trinity era Trinity, exactamente Trinity Todos los Western Spaghetti Y era Fue el elegido Que era el antítesis De Carlos Era altísimo Rubio Con ojos claros Que se yo Pero yo lo llamé Y lo llamamos Y pidió una fortuna No se podía pagar Semejante cosa Entonces Daniel Un día apareció Con esta novedad De que lo iba a hacer Carlos Monzón Y a vos cuando te lo propusieron ¿Qué te pasó? Le dije Están locos ¿Cómo lo va a hacer Carlos Monzón? ¿En serio? Es un boxeador Es campeón del mundo Pero no es actor ¿Cómo hacer eso? Vos dejame a mí Viste Daniel Era Tenía mucho carácter Y yo le hacía caso ¿Te gusta el boxeo? Me gusta Con buenas peleas Me gusta La de Monzón O las peleas de Monzón ¿Cómo son? Acá en el Napark Y la de París La última Llegué tarde Por un día Estaba todo Estaba Héctor Pero yo no pude llegar El 4 Y le esperamos a Carlos Que vuelva acá Pues empezaré yo sola O aparte Sin que yo tampoco estoy En la parte Sobre todo De cuando yo era chiquita Mi niñez Que los niñitos Son amorosos Que han elegido Y así que le esperamos a Carlos Que venga con la cara intacta Y divinos Van a filmar De lo que Todos los argentinos No solo por Ese fanatismo Que por supuesto Debemos tener Sino por esa seguridad Que siempre nos ha dado La tenemos Intacto Invicto Y campeón Suerte campeón Ahora en la pelea Para representarnos Y a los dos juntos Mucha suerte Por lo que van a emprender Que desde ya Creo que se descuente Gracias por esta charla Miren la gente abajo Hay popularidad O no hay popularidad Por lo menos Aquí la hay y mucho Chao chicos Hasta luego Suerte a vos Carlos Hasta la vuelta En Buenos Aires Comienza a gestarse La historia de amor En la ficción Y en la realidad En el Hotel Sheraton Donde los presentaron La historia quedó sellada Él no pudo resistir La piel de esa flacucha Y huesuda Ella no ofreció resistencia A la fuerza apasionada Del campeón Hablando en serio La película tenía Era erótica Sí, muy fuerte Ahora la veo Cuando yo la veía Por televisión Me metía abajo de la almohada Me daba una vergüenza ¿Todavía no hay vergüenza? Sí Y Daniel decía Nos decía cosas Hagan esto No se iba a decir Lo que decía Me da vergüenza Pero se fue Claro Tanto al cántaro a la fuente Que al final ¿Pero cuándo lo sentiste? ¿Cuándo sentiste Que ese campeón mundial Y esa flaca huesuda Encajaba? Pero a los cinco minutos Pero qué flaca huesuda Pero se murió conmigo Al rato Las escenas de la Mari Los acercó a una intimidad Que no se hubiera dado De ninguna otra manera Sus mundos opuestos Jamás se hubieran tocado Pero el destino estaba escrito Cada toma se iba cargando De un contenido erótico Que sobrepasaba Los pedidos del director Y del libreto La pasión no era ficción Y las escenas de sexo No respetaban el grito De corten De Daniel Tiner ¿Es cierto que Tiner En algún momento decía Bueno, corten Y ustedes seguían de largo? Bueno Qué sé yo Puede ser No, puede ser un mito Ya que te tengo acá Te lo pregunto Sí, puede ser Puede ser No siempre Pero a veces No, no, una vez por lo menos Una vez, sí Ah, por eso ¿Existió eso? Sí, sí Sí, una vez, sí Y no cortaban No, pero Total ya habían cortado de ellos Nosotros para que teníamos Ah, ustedes El corte final era suyo Sí, sí Ajá Bueno, qué sé yo Era una escena Pero qué sé yo Lo que pasa es que después de filmar Durante, qué sé yo Un tiempo largo O sea, el equipo es como una familia No tenés como ver un pudor Sí, bueno, pero no Con nadie de acá tenés relaciones No, no, pero Pero Era distinto Ya sé, pero no tenés un pudor así Viste No sé, a mí no me importa Que estén ellos ¿No? ¿Vos cepillo? Que estés cepillo Cepillo Que estés cepillo Alván cepillo Hay que cuidarse Sí Muy bien Estamos bienvenidos aquí A esta previa Que estamos haciendo Con relación a la película La Mari Que en un ratito más La vas a ver en exclusiva Aquí en América 2 Una apuesta que ha hecho la emisora Para una película emblemática De la cinematografía argentina Donde destellan figuras Que recién estaban apareciendo En ese momento Que eran fulgurantes Y que además tenían la dirección De Daniel Tiner Un cinematógrafo realmente Que ha tenido una gran alcurnia De pantalla grande Y que en esta película Apuesta dos figuras Que vienen de raíces Completamente diferentes De nacimientos completamente opuestos Por un lado La estelaridad de una Susana Jiménez Una estrella en ese momento De lo que era el espectáculo De lo que era la publicidad Era la chica de tapa Ineludible De las revistas de la época Y por otro lado La fiera El negro monzón El campeonísimo El que no dejaba a rival en pie Y que había seducido a toda Europa Y a Estados Unidos Con sus peleas Realmente fulminantes Con rivales que caían Frente a su avasallante pegada Entonces Dos mundos completamente distantes La belleza y la bravura De buenas a primeras Mezclados en una película Y dirigidos por Un realizador realmente Histórico Como fue Daniel Tiner Y también con un elenco Distinguidísimo Porque había primeras figuras Que a lo largo del tiempo Restañaron todo lo que era Aquella presentación Hoy estamos aquí Haciendo la previa De la presentación De la película Que va a arrancar A las 22 horas en América Y hemos invitado a gente Que de una u otra manera Ha participado De aquel hecho histórico Cinematográficamente hablando Y la voy a empezar a presentar Porque seguramente De ahora en adelante Los que hablarán son ellos Por un lado la señora Dora Barret Bienvenida Dora Actriz Integrante de aquel elenco Y con un personaje Que después me vas a contar Gracias por estar Muy bien Mariquena Monti Con quien ya hemos charlado En maquillaje Nos hemos reído Hemos coincidido En algunas cosas Nos hemos enseñado Cosas de la vida Y seguramente Vos ahora me vas a enseñar Lo que fue la Mari Desde la parte musical Sí Bueno Y estamos también Con Luis María Serra Porque es así Compositor musical El que Digamos Elaboró La música De la Mari Nos ha traído incluso El longplay Que lo tiene ahí Listo para presentar ¿Eh? La Mari Ahí lo vemos a Bueno A la Mari Con el Cholo Susana Jiménez Con Carlos Monzón Dale vuelta Porque tenemos En la parte En la contratapa También escenas De la película Bueno La música Es de Luis María Serra Y por otro lado Tenemos a Sergio Rentero Porque es así ¿Eh? Director del laboratorio Gótica Que fue Digamos El restaurador De lo que ha sido La película Para que llegara Hoy hasta nuestra pantalla ¿No? Es así Exactamente Muy bien Bueno Abrimos el juego Dora Tu personaje Dentro de la película ¿Cuál era? Contale a la gente Bueno Era La mujer De un hermano De la Mari Ah Que está Que lo hacía Eh Eh Archibay Alberto Archibay Alberto A ver Tenemos ahí Acá Un poco cambiada Rivera López Está ahí Está Olga Subarri Que era el otro Hermano Y Olga Era la mujer Y a falta María Rosa Sí Y allá Camilo Con John Ormanzo Bueno Ahí estamos A ver Acá lo tenemos Olga Subarri Rivera López Jorge Rivera López Estamos con Dora Barret Bueno Bueno Acá Digamos con un Morocho En el pelo Nada que ver con esta rubia Alberto Archibay Que era Tu pareja Sí Que era a su vez El hermano de la Mari Exacto Es decir Es decir que vos eras la cuñada De Susana Jiménez Exacto Acá tenemos a Juan José Camero Juan José Camero Y esta chica ¿Quién no le alcanzo a...? Leonor Manso Leonor Manso Eh Qué jovencita Que está Leonor acá Estamos todos Completamente diferentes Bueno Carlos Monzón Y Susana Jiménez ¿Eh? ¿Qué se siente cuando uno ve Digamos Esta foto Que Bueno Que ha cambiado el tiempo Y que ha cambiado Cambiado las figuras Y también el cine Porque el cine de hoy No tiene nada que ver Con este cine ¿No? No No Maravilloso El cine El de Tiner Era un gran Director Y Fue Buenísimo Filmar Muy exigente Sí Pero Muy respetuoso De quienes Él consideraba Eh A ver Eh Serio Eh Talentoso Sí Pero Digamos Porque vos eras actriz Sí Pero No sé si fue el mismo caso De Mariquena Y Luis María Serra Corregime si no es así Porque no sé cuántas veces Te hizo ensayar Sí Dice que casi te dejó sin voz No, 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 no El tema fue así Yo entro al estudio Primero aterrada Sí Era la primera vez en mi vida Que iba a cantar Para una película Y dirigida por Tiner Que siempre tuvo fama De bravo De bravo De severo De riguroso Entonces estaba Que era como un hojita Al viento Y canto No, 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 no Una cosita así Bueno Se quedó desvalido Termina Abre la puerta Del estudio Entra Se siente Torcajadas Haciendo una silla Me mira Y me dice Esto es una mierda Así que Mierda Una mierda No, con la G así Mierda Mierda Claro Esto es una mierda Ahora vas a cantar Como yo quiero que cantes Como te viene el escenario Veinte veces Veinte veces la mano Veinte tomas Es decir Lo que compuso el señor Veinte veces Sí, entera Además ¿Estabas presente Luis? La letra de Justos La letra que había puesto Yo estaba en ese momento Había terminado de hacer Juan Moreira La música de Juan Moreira Y él vino y me lo vi De mi amigo Titu Rovich Claro Que estaba en la consola En la moviola Mirando Y dice Que buena película Después yo quiero hablar con vos Dice Entonces Estaban haciendo el montaje Estaban armándola la película En los estudios Alex Fon Alex Que allá en Fon Alex Lo bueno que tenía Que todo el mundo sabía Que otras películas había Y todos los montajistas Estaban una lado del otro ¿A dónde irás con este día de sol? ¿No era el tema? ¿A dónde irás con este sol? Bueno Urovich Cada vez que podía Lo decía eso A Daniel Tiner Y a Mirta Le mandaba una grabación De la música de Juan Moreira Claro Cada vez que iba Muchas veces yo tenía que ir De invitado a lo de Mirta Y él iba con las dos copias De Juan Moreira Claro Sí Y vivía repartiéndole el tema Como lo vendía Más que ninguno ¿No? Claro Ahí Tiner Dice yo la vio Yo quiero que vos Haga la música de la María Y entonces La empezamos a ver Y todo Y empezaste Y el día de la grabación Quiere decir que el responsable De que María Cantara 20 veces Fiste vos Sí Sí No Él No Él Salió fantástico El técnico La va a matar No puede cantar más Decía el técnico Yo descubrí una cosa Que no sabía El otro día En algún programa No sé De Creo que era de Film El canal Este Los Beatles Por ejemplo Han llegado a grabar Como si yo les dijera 40 veces A repetir el tema Sí Porque buscan Cada vez más La perfección Yo lo leí Yo también Así que en realidad A propósito No tiene nada que ver con esto Pero se los digo El secreto es verdadero Que lleva 18 años En pantalla El primer programa Fue grabado En un estudio de La Plata Y quien está Que cumple años Alicia Pedrini En el control Me hizo grabar 55 veces El primer programa Y yo ya estaba Desmayado En el estudio Es bravo Es bravo Bueno Me parece que La superaron A Tiner Sí Sí Bueno A ver ¿Qué nos podés aportar? Cuando se habla De la restauración ¿De qué estamos hablando? La restauración Bueno En esta película Fue casi óptima Porque después Podemos trabajar Sobre los negativos Originales Óptimo Y medio Como Extraño Bueno Todo en esta película Desde que empezó Hasta que nos llevó A nosotros Fue extraño Nosotros tomamos Los negativos Originales En película Esos rollos enormes Se los pasa Se los pasa digital Aquellas latas Sin terminar Sí En realidad Son latas No son latas Tan grandes Son latas De 10 minutos Se las pasa digital En esta película Fue en 2K Todavía no estaba El 4K Cuando la hicimos Hace 8 años Y se la limpia Cuadro por cuadro Digitalmente Y se le corrige el color Y además Hace el mismo proceso Con el sonido Perdón Acá estamos Sergio Viendo a Cámara plena La restauración ¿No? A ver Ahí está la corrección Claro Esta película La Mari Tuvo un trabajo importante Había partes Que estaban muy complicadas Tuvo casi 6 meses De trabajo La imagen y el sonido ¿Cuál es el original? A ver El original Le pasa a ver Es el que está lavado Sucio Este ya está El ser restaurado Mirá Además se empataban Las tomas Bueno Acá tenés Acá tenés una Pequeña Mari Una escena Que estaba destruida ¿Ves? Mirá como estaba Así la encontramos Sí ¿Ves? Se la va trabajando Y se la limpia Se la tiene que ¿Ves? Recrear Cuadro por cuadro Mirá 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 que bueno Está perfecto Qué maravilla Mirá Mirá que El humo Todo Mirá Es que La pared De uno Estamos en eso La luz Y la elección De hacer La elección De hacer la Mari Porque nosotros En este caso Producimos La restauración Es decir No fuimos contratados Sino que elegimos nosotros Era porque Bueno Primero queríamos O sea Yo en lo personal Quería rescatar A Daniel Tiner Para las nuevas generaciones Como director Porque hoy era solamente Con el marido De Mirta De Mirta De Mirta De Mirta Y para mí Fue un director Grandioso Esta película Tiene Para mí Es una película Moderna Adelantada Arriesgada Y era una película Que se hablaba Pero hablaban De la Mari Nadie la había Vuelto a ver Nadie la había Visto bien Y firmamos Un contrato Para hacer Varias películas La Mari Estaba ahí No había Buenos originales Y al día después O a los dos días De firmar El contrato Aparecen los negativos De la Mari Mágicamente Detrás de un mueble ¿Tuvo algo que ver El hermano de Mirta En esto? Porque tengo entendido Que había tenido Como una especie De asesoría En algún lugar No, él escribió El texto Cinematográfico Sí, sí, sí Él escribió El libro El libro cinematográfico Adaptación Adaptación Y el dialoguista En ese momento Se trabajaba De una manera Más profesional De hecho Bueno, para mí La Mari Si no es la última Es una de las últimas Películas del cine Industrial argentino Maritena Me quedé con Las 20 veces Que te hizo repetir Este Tinar La canción Martínez Suárez Después ¿Podemos escuchar Alguna estrofita Algo? No, no, no Sí, la voy a cantar A mí me encanta Además Cantarla Para mí La Mari Es una película Muy importante Es la historia En mi vida Como cantante Por supuesto Que todo lo que Es profesional De alguna manera También es personal Sí Porque Yo creo Que la Mari Fue un Antes y un Después En mi carrera Profesional Hay muchísima Gente Que a mí No me conocía Y me conoció A través de la Mari Entonces Además Una canción Tan bien hecha Por Luis María Porque Tan bien armada Tan bien pensada Tiene la fuerza necesaria Que tiene que tener Porque es una historia Muy fuerte La de la Mari Este Esto es una película Que yo quiero muchísimo La canción Es una canción Muy bella para mí Muy, muy bella Y fue toda una experiencia Porque además Yo fui a la presentación De la película En Mendoza Y en Santa Fe Sí Y además Hay una anécdota Que es maravillosa En Santa Fe Estaba la pelusa No Claro Entonces había todo un clima De Este Tratar de disimular Porque ¿Antes del escándalo Del Teatro Astros O después? No Después Después Cuando fuimos a presentar La película Fue después De aquel episodio Donde Pelusa Este Le avanza a Susana A la salida Del Teatro Astros La fue a buscar Es que ella Este Claro Es que había ahí Todo Bueno Mere que tenga Entonces salimos al escenario Estaba Habíamos sido varias personas Éramos un montón En la esquina de acá Estaba Monzón Y en la esquina de acá Estaba Susana Jiménez Y en la primera fila La pelusa No Así que había que Había que hacer Una especie de cosa Malabarismo Eso fue muy gracioso Y la otra cosa Extraordinaria Que a mí me pasó Cuando se presentó La película Cuando yo fui a la presentación Sobre todo en Mendoza Es probar y ver De cerca Lo que significa Una estrella Monstruosa Una gran estrella Primero que la conoce Todo el mundo Es decir No es que la conoce Un sector Este En el caso Por ejemplo De Mendoza No es que cierta gente Sabía quién era Monzón Los lustras Y a mí Se me da una ternura Estamos hablando De Susana O de Monzón Estoy hablando De No, de Monzón De Monzón Estoy hablando de Monzón No, Monzón en ese momento Sí, claro No, no, no Era Pensá que en París La gente lo reconocía En la calle Debe ser el único Argentino Que era una primera figura Internacional En la cárcel Pero bueno Dora Te quiero poner en situación De emocionarte Porque quiero Que veas Que vas a hacer Tu actuación Tu actuación Con sonido Con imagen Y que la compartamos ¿Eh? Sí ¿Te animas a verlo? Sí Vamos Repetí lo que me gusta Mari Que tiene el hijo Más hombre Ah, sí Tuve suerte con los hijos A vos que no te toquen el cholo Ni a mí, ¿eh? Se nota Hace un mes que se casaron Y todavía no se les dio el pelo Ah, quizás Estuve el martes Además mi luna de miel Va a ser para siempre Y cada vez más fuerte Está un poco frío Sí A ese tren vamos a tener cigüeña pronto No, mi hijita Yo el cholo no lo comparto con nadie Ni con un hijo Ni con un hijo Sin embargo la Sofía tiene dos hijos Y es muy feliz con el Raúl Dos y medio Porque hay otro en camino ¿Estás embarazada? Ajá ¿Y lo decís con esa cara? Acuérdate que con la niña Me fue muy mal Raúl tiene mucho miedo Pero niña va a hacer nada, ¿no? Mirá que es preferible Sacrificar la vida de una Antes que matar a una criatura Son muchos años ¿La ves? ¿La ves la película? ¿La tenés en casa? No, no No ¿Lo que se hace? ¿Qué edad? A ver Sí Y No, no Tengo Tengo Una o dos Sofía Mis días con Verónica Pero tendría Mi asistente Virginia Tendríamos que organizar ¿No? Mirá Un comparativo, ¿no? Una Dora Y Dora de la Mari Sí, por Dios Bueno, acá Por suerte no hay ningún Muy bonita en ambas imágenes Gracias Cada una en su tiempo En su tiempo Gracias Me permiten Porque hoy tenemos media hora menos de programa Razón por la cual Como tenemos muy vendido el espacio Vamos a darle algunos consejos Y después volvemos ¿Eh? Muy bien Descansen Seguimos concentrados Y muchas gracias por estar una vez más Vendemos Y necesitas unos Te molesta el espaldo del cuello Y necesitas unos masajes Arto Stop Especialista Te presenta tres opciones Para que elijas Arto Stop Azufre Arto Stop Super Aloe Y Arto Stop Árnica Todos conocemos los enormes beneficios De los masajes con barritas de azufre Con el Super Extracto de Aloe Como si saliera del medio de la planta En su estado natural O con extracto de árnica puro Que alivian rápidamente Las zonas con molestias y contracturas Arto Stop Masajes Es la única línea de productos Formulados especialmente en forma de gel Con un exclusivo compuesto Que ayuda a la penetrabilidad del preparado Viene en sobrecitos individuales Así podés gastar menos Y comprar de a uno Para tus masajes Ya sabés Arto Stop Azufre La barrita líquida Arto Stop Super Aloe Y Arto Stop Árnica Todos en sobrecitos Farmaclean Creó Beauty La primera línea de productos Que son la solución Para cada uno de los temas Que nos interesan Farmaclean Beauty Viene en cómodos Envases a unidosis Que te permiten comprarlos De a uno Cada vez que lo necesitas Y probarlos todos Ahorra dinero Y hace que tu casa Sea tu propio centro de estética Y no te olvides Como siempre Farmaclean Máscaras Y Farmaclean Granitos Farmaclean Beauty Post Depilación Es una exclusiva crema Para aplicarte Después de cualquier tipo De procedimiento de depilación Con vitamina A Aloe vera Y manzanilla Extraordinarios descongestivos Y humectantes naturales Farmaclean Beauty Post Depilación Es super descongestiva Y super hidratante Farmaclean Beauty Belleza para todos los días Y se presenta Super Mega Happy Anniversary Con Super Mega Hiper Ofertas Seguid disfrutando De nuestro Super Mega Aniversario Con las Hiper Mega 12 Cuotas Sin interés En productos nacionales Seleccionados De pinturas, baños, griferías Línea blanca Muebles de interior Y de cocina Y muchas más categorías Mamá Me está molestando Dale Ya que gano Decirle algo Mamá Eh mami Uh Estás para algo dulce Estás para disfrutar El más rico chocolate Y dulce de leche Con un toque de crema La serenísima Estás para algo dulce Estás para Ondanet Ahora llévalo por uno A solo 30 pesos Redoxon Triple Acción Ayuda a protegerte De posibles amenazas Como el clima frío Y agentes externos Redoxon Triple Acción Con su fórmula De vitamina C, D y Zinc Complementa una buena alimentación Y ayuda a reforzar Nuestro sistema inmune Comenzá tu día Con Redoxon Triple Acción Nos olvidamos De hacer la maqueta De los querandíes Se adelantó La presentación Para mañana A las 9 En tu intestino Existen neuronas Y sienten Todo lo que nos pasa Inflamación Cólicos Dolor Espasmos Gases Esto sentís Cuando tu intestino Está sensible Llegó QG5 Un medicamento fitoterápico Que alivia Alivia los 5 síntomas De tu intestino Cuando estás sensible Te desinflama Y alivia el dolor QG5 Alivia los síntomas De tu intestino sensible Ahora con personal prepago Vivir recargado Y tenés más Para hacer más Si no Míralo a Pedro Le dijeron que los perritos Influencers Pueden dar mucha plata Por eso sube todo el día Stories Para viralizar su perro No estaría siendo De lo mejorcito Hacé como Pedro Y vivir recargado Es de 60 pesos Sumas gigas Todo tu crédito Para lo que quieras Y Whatsapp gratis Personal Con vos A donde quieras llegar Si vos tenés Insomnio ocasional Como yo No te preocupes Ahora llegó Sleepy El primer facilitador De sueño Para el insomnio ocasional De venta libre Sleepy te ayuda A dormir antes Para disfrutar De un sueño reparador Sin producir Acostumbramiento Con Sleepy Dormí bien Y despertate renovado Cuidarlos no es fácil Por eso elegís Actrón pediátrico Para bajarles la fiebre Con un práctico dosificador Y un rico sabor Que hacen todo más simple Esta es una patata doloso Es una Como tortilla de papa Que tiene adentro Como carne New York Girona Venecia Bilboa Lugares tradicionales Comidas típicas Hay una guía práctica Para viajar y comer Es Modo Foodie Sábado a la medianoche Por América Un dolor de cabeza Puede interrumpir Tus mejores momentos Alivialo a tiempo Con Actrón Plus En cápsulas blandas Con ibuprofeno y cafeína Actrón Plus Rápida acción Alivio que no se hace esperar El superclásico Llega a Telecentro En 4K El domingo Primero de septiembre River y Boca Vuelven a enfrentarse En el Monumental Y vos Vas a vivirlo Gracias a Telecentro El único cable operador Que te lo ofrece En 4K Llama ya Al 6380 0000 Hola Bren Contanos ¿Cómo es tu rutina A la mañana? Tarami Tene Un producto Que te lo hace fácil Este Cicatricure Beauty Care Y decime A ver por qué Esa entidad Controla el brillo Tiene protección solar Y hasta lo uso como base ¿Y lo mejor? Me da 5 beneficios Sin gastar una fortuna ¿Hacemos el cierre? Dale Cicatricure Beauty Care Tu toque beauty Todos los días ¿Papá? Un dolor puede interrumpir Tus mejores momentos Alivialo con Actron Actron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Levantemos la caca de nuestras mascotas Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sale algo que pueda afectar mi salud Nadie pude decirte si vas a sufrir un accidente cardiovascular Pero vos podes ayudar a prevenirlo El tabaquismo, sedentarismo, hipertensión y sobrepeso Son algunos factores de riesgo modificables Modificalos mientras estés a tiempo Es un mensaje de aspirinetas ¿Cómo preparas polenta con todo el sabor de la espinaca a la crema? En un paso Polenta presto pronta Nuevos sabores Queso y panceta Y espinaca a la crema Y se presenta Super Mega Happy Anniversary Con Super Mega Hiper Ofertas Seguid disfrutando de nuestro Super Mega Aniversario Con las Hiper Mega 12 Cuotas Sin interés en productos nacionales Seleccionados de pinturas, baños, griferías, línea blanca Muebles de interior y de cocina Y muchas más categorías Farmacolor Unos productos de venta exclusiva en farmacias Formulados especialmente para curar tu cabello Presenta una línea completa de Farmacolor Rescate capilar Que vienen cómodos sobre su unidosis de 20 gramos Que te permiten comprarlos de a uno cada vez que los necesitas Y probarlos todos Ahorra dinero Y hace que tu cabello se vea saludable Y como siempre Farmacolor La tintura de larga duración Con melanina y proteínas de la seda Anti-age con vitamina C y resveratrol Hiperhidratante con palta Miel y aceite de oliva Lifting capilar con hialurónico Colágeno y queratina Hidratación y suavidad Con aceite de argán y oro coloidal Reparador inmediato con papaya Fruto de los ángeles Ablandador de canas Precoloración para que te salga perfecta 6 soluciones para 6 problemas distintos ¿Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop té caliente Es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata en forma rápida Los dolores producidos por la artritis Arthrostop té caliente Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que puede ser utilizado también Por aquellos que no pueden consumir sal Arthrostop té caliente Es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo Empezando a actuar más rápido Porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthrostop té caliente Hasta 3 veces por día Y seguir disfrutando de la vida Y ahora también encontrar Arthrostop té caliente En todas las farmacias de Uruguay La verdad lo que pasó Es que me quedé sola Porque Héctor se fue a París El que fue a Sevilla Pierde la silla No sé cómo es O sea la soledad Sí, sí El que va a Sevilla Pierde la silla Y qué sé yo Bueno, estábamos filmando de noche Y bueno Y de noche Pasó lo que tenía que pasar Sí Sí, y ahí te quedaste Cuatro años Duró el regreso Sí, estuvimos cuatro años juntos Ahora, qué recuerdo para vos Ah, sí, la verdad que sí ¿Vos todavía cuando lo ves a él ¿Te pasa algo? ¿Te da algo adentro o no? No, abuela Sí, sí, está muerto Bueno, pero uno puede tener recuerdos De lo que pasó Ah, sí, recuerdos sí Uno tiene Pero no, no, no ¿Qué me puede pasar? Yo vi el día de la estreno ahí Que andaba Caballero Y estaba vos Y en la película estaba el otro Y digo, ay Dios mío Qué remembranza Bueno, bueno Es la vida Ha pasado la vida Ha pasado de todo La vida, ha pasado de todo Por eso es una vida movida Intensa Sí Intensa, me gusta Aparece Héctor Caballero Sí, impresionante Que dice una frase Sí Dice, fue muy bueno para la película Y no muy bueno para mí Sí Cuando escuchás esa frase Ahora que la escuchás Qué sé yo Me dio, no sé qué Sé que él Debe haber sufrido mucho Sí, debe haber sufrido mucho Pero bueno Qué sé yo Nosotros ya hacía ocho años Que estábamos juntos Él también tenía sus cositas También era un mujeriego impresionante Así que bueno Qué sé yo Son las leyes de la vida Hoy te lo hago a vos Mañana me lo haces a mí Es así Pasó ¿Qué voy a hacer? Pero la verdad que me da No sé qué Yo fui Lo que hice mucho Héctor Muchísimo Fumos muy felices Mucho Sí, sí Muchísimo Muchísimo Debe haber sufrido Sí La pareja fue contra todo Y contra todos Ella le puso punto final A su relación con Héctor Caballero Y él dejó en medio del escándalo A su mujer, Pelusa Que juró pegarle un tiro en la cabeza A Susana Si no se alejaba de su hombre Ellos iban por todo Monzón llegó a pedirle a su médico de confianza Que le diera algo que calmara su apetito sexual Porque esa mujer lo trastornaba Susana aseguró que se habían prendido fuego Y no lo habían podido amansar Vení, vení, vení ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Es cierto el mito? No ¿Después de escena? No ¿No es cierto? No es cierto Mira No, todo el mundo lo cree Pero no es cierto Exacto No, no, no Alguien en broma debe haber dicho Esto El director decía corte, corte Y no cortaban No No, no es mentira Como tantas cosas en la vida ¿Viste? Claro Yo lo sé La vida de las personas Yo me crié en eso Me crié en tu abuelo hizo esto Tu abuelo hizo otro Esto, lo otro Esto, lo otro Y yo decía ¿Cuántas cosas hizo mi abuelo? O sea ¿Es una buena o mala? No Es que era un tipo Te criaba alrededor de De muchos rumores Se podría decir Era muy carismático Una persona Muy especial Le tenías que gustar mucho Para que sea Así Que sea lo simpático Y El único problema Que tuvo Carlos Es el alcohol El único problema El que lo llevó Al desastre total Un espectacle Dont ilal secret Mais Carlos Monzon N'est pas tout seul A Paris A ses côtés Nous avons pu admirer La actrice sudamericaine Susana Jiménez Belle Très belle De quoi perdre Une bonne partie De son influx Mais Monzon A toujours preparé Sérieusement Un championnat du monde Muy bien Si era muy profesional Muy profesional Pero me decía Que cuando tenía hambre Se preparaba mejor Cuando era rico Ya tocaba en el timbre A las 5 Ya no, no, no voy No, no, yo no voy No, dile que no Y no Tenías que ir igual Pero Cuando tenía Cuando era muy pobre Siempre me contaba Que Que estaba todo el día Entrenando Los mitos y leyendas En torno a la pareja Durante el rodaje De la Mari Siguen apareciendo Aún hoy 45 años después De que se haya terminado La película Escenas calientes Que se terminaban En una carpa En las locaciones Técnicos que abandonaban El set Para que la pareja De la ficción Hiciera realidad Su pasión Y los primeros café En la casa de Susana Para terminar Con una larga jornada De rodaje Una locura No sé Fue demasiado Porque no era como ahora Viste No había tantos programas De chimentos Ni tanta cosa Ni panelistas Ni nada por el estilo Fue largo Hubo que Hubo muchas cosas Que fueron pesadas También Veía fotógrafos Que eran amigos míos Y que me perseguían Y nos seguían A todos lados Y salían de abajo Entonces Me dio mucho dolor Me enojé con varios Y este Porque yo no entendía Que era el trabajo De ellos Viste Yo decía Que traición Por qué me haces esto A mis amigos fotógrafos 22 horas 10 Hier soir Aéroport de Nice Carlos Manzon C'est lui Arrive Très décompacté Avec a ses côtés La actriz Susana Jiménez Él se llevó enseguida Bien con mis amigos Le enseñé A jugar al rumi Al póker Y jugábamos mucho Hacíamos mesas En casa Durante la filmación De la película Monzón dejó De ir a Santa Fe A ver a su familia Lentamente Se fue acomodando En los brazos De Susana Hasta irse A vivir juntos A la casa De O'Higgins y Sucre ¿Cuánto tiempo Estuvieron juntos? No me acuerdo Casi 4 años Casi 4 años Viajaban bastante Viajábamos mucho Sí Yo lo acompañé A una pelea A una con Valdeza La última Creo que fue Así Y Bueno Nada Viajábamos Sigamos a las manos Sigamos vacaciones Nos divertíamos ¿Qué le gustaba hacer a él? Digo comer Invitar amigos Le gustaba jugar a las cartas Jugábamos a las cartas Jugábamos al truco Le gustaba el casillo Camino Acompañando Está muy asustado Está asustado Claro Sí Tiene miedo Se lo conozco ¿Sí? ¿Realmente? Sí Por eso no quería venir antes Esta operación se debió haber hecho Mucho antes Sí, se debió haber hecho antes Pero como te dije Se asustó Y bueno Pienso que El médico El médico le dijo Que va a perder Si no lo hace Una especie de parálisis Que va a avanzar Pienso que es algo Que lo tiene que hacer urgentemente Pero tenía que haber hecho Hace bastante tiempo Sobre todo ahora Que es campeón de la elegancia Claro Ahora que está con smoking Todo el tiempo Y con fiestas Muy elegante Y está bien Muy bien Susana Muchas gracias Y suerte Gracias Viajaron por el mundo Susana le enseñó a hablar Sin que se coma las heces Le puso una profesora particular Para que aprenda modales Y cultura general Y trató de darle algunos consejos Para moverse en los nuevos ambientes Que Carlos Monzón Había comenzado a frecuentar Buen alumno eras Era buen alumno ¿Terminaste la secundaria? Terminé la secundaria Le había pasado ¡Upa! Qué orgullo hubiera tenido tu abuelo No, sí Él te decía Que como que tenía ganas de estudiar O lo siempre Carlos No No Ganas de estudiar no tenía Pero yo le tomé una profesora Que para que le enseñe A modular A modular las palabras A poner las heces al final Y que le enseñe un montón de cosas Y después Yo también le tomaba Yo soy maestra ¿Ah, sí? Sí Hay noches que teníamos dictado Claro Entonces yo empecé Yo le decía Agarré el cuaderno Vamos a escribir Y teníamos dictado Y bueno Después con las Yo lo corregía Claro Otra noche teníamos matemáticas ¿Y era buen alumno? Un mazo Maso Pero bueno Y también le di su primer libro Con la Mari Susana había alcanzado un lugar de notable importancia para su carrera Nuevos desafíos y otro contacto con figuras rutilantes del espectáculo Los celos de Monzón empezaban a aparecer Y se mostraban en reacciones violentas del boxeador Dejó de pelear Dejó el título Claro Y no tenía nada que hacer durante el día Ese fue su problema Claro, exacto Entonces iba a todos los boliches A Santa Fe a comer con los amigos Todo era alcohol Un tipo muy de la noche Sí Bueno, estando conmigo no está No, la noche no Pero de día tomaba Yo he visto Yo he visto, o sea, imágenes espectaculares Vos y mi abuelo Bajando de aviones Así, súper gaiomuroso Sí, viajábamos mucho Viajábamos muchísimo Íbamos a muchos lugares Yo lo acompañaba No, las peleas Por ahí íbamos antes de las peleas Después yo estaba haciendo teatro En el set y ante los ojos testigos De artistas como Alberto Aljibay Dora Baret Teresa Blasco Juan José Camero María Rosa Gallo Antonio Grimau Y Leonor Manso Entre otros La pasión de Susana y Carlos Se había convertido en un secreto a gritos Un secreto que no pudo tener la misma fuerza Cuando la violencia se instaló en la pareja Me cruzo con Carlos Porque yo pasaba del 4 a la Plaza Roma Al una par pasada en diagonal Después estaba la puertita que se entraba el gimnasio Y ese día paró un auto Que después me enteré que era un pagoda Un auto que tenía media cuadra, largo más o menos Peticito Así el auto con vidrios polarizados Que tampoco se usaba en esa época Y me acuerdo el traje que tenía puesto Saca el pie Y afirma el pie Y afirma el pie en el piso Tenía zapatos marrones Pico de pato Que acá no había Eran italianos El traje era marrón El pantalón era marrón Con tiritas amarillas Se baja Y no terminaba más de enderezarse Dala cuando lo vi Me quería morir Dala vuelta así Abre la puerta y baja Susana Jiménez con un bobo Dije listo ya está Completa mi vida Está todo hecho Y bueno Y cuando me quedo parado Mirándolo Él pasa y me hace así en la cabeza Me Listo O sea hasta Cuando me vine Le dije a papá Conocí a Monzón Lo vi a Monzón Y bueno Después tuve la suerte De ser amigo de él Ser amigo de él Viajes Salidas nocturnas Celebraciones Y compromisos Que los acercaban Al jet set del mundo Se fueron haciendo Cada vez más comunes La cercanía de Monzón Al alcohol Fue siendo cada vez más letal Una copita Y se despertaba Un monstruo interior Que nada tenía que ver Con el hombre Del que se había enamorado Susana Roma Fue la ciudad Del único y brutal Golpe de Monzón A Susana Jiménez Al menos el que ella Reconoce y acepta Se habló de otros hechos De violencia en Monte Carlo Pero ella lo negó Y no acepta Que no crean en su palabra Las minas se le tiraban Encima realmente Y no Cualquiera Te hablo de Úrsula Andrés De Marisa Mel De Nathalie Delon De Europa Que ellos Iban todas Al entrenamiento ¿Vos no lo podías creer? No Yo no iba al entrenamiento Pero veía la foto Y digo Pero ¿Qué pasa? ¿Y cómo manejabas eso? ¿Vos vivas a ser acerosa también o no? Sí Una vez Eso no Pero una vez Y salió Con una Una Tana Salió No me acuerdo Una Tana que desapareció No era una actriz famosa Era divina en ese momento Y cuando salieron las fotos En una revista Pero de esas sensacionalistas No me acuerdo cuál sería Una de García Una de esas Y yo vi las fotos Los fui a buscar Estaba en una agencia de autos Y me acuerdo que entré Y le di tantas cachetadas ¿En serio? Sí ¿Alegro vos le pegaste cachetadas? Mil, dos mil Más o menos Ese día Le dije Así que Este Paz Le daba Paz Y me decía Quédate quieta por favor Porque era muy tímido Tenía miedo ¿Viste? Cuando no tomaba alcohol Era un bebé Y era tímido Y era increíble Susana había conocido La violencia en su casa En tremendas discusiones Entre sus padres Y ella no quería eso Para su vida Le puso un punto final A la relación Aunque cada tanto El campeón golpeaba A la puerta de su casa Como si fuera parte De su propiedad Para intentar reconquistarla Esto sucedía En Punta del Este Y a ella Se la ve Radiante Contenta Que bien lo hace Con qué garbo Con qué delicadeza Con qué elegancia No, no Nunca Yo no la conocía Alicia Y No te puedo decir nada No sé Me enteré del horror Pero bueno No, no pasó Y es un Sí Femicidio Como dicen ahora Todo el tiempo Y Y O sí Ocurriendo Esas cosas Terribles Yo estaba en Mar del Plata Haciendo teatro Fue en Mar del Plata Eso Y yo estaba haciendo teatro Y Y bueno Fue un 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 mes espantoso Porque también En el mismo mes Murió Alberto Olmedo Una super estrella Argentina O sea que fue un mes De un verano espantoso Espantoso En la ficción La historia de la Mari Y el Cholo Encendieron la pasión De dos personajes Que fueron pura piel Y puro instinto Así en el set Como en la vida privada Cuando muere Carlos Monzón ¿Te pasó algo? ¿Lo lamentaste? Sí Por supuesto Por supuesto Pero Siempre lo esperé Siempre Suponía que Carlos Y yo va a morir así Siempre 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 Un accidente de autos O lo mata ¿Todo El chino Un accidente de autos Es un accidente de autos En el ¿Querés que te prepara el agua y te vas a bañar? ¿Mmm? Si te querés bañar. Bueno. ¿Qué quería, Tito? No, pasó a saludar. Hinchas pelotas. ¿Qué dijiste, tarada? ¿Ahí te duele? Un poco, sí. ¿Acá? Bueno, bueno. No entiendo cómo fue que te caíste de la escalera. No, dolor. Bueno. Bueno, mirá, te voy a dar algo para tomar, pero primero te voy a limpiar ahí. Ahí está. A ver. A ver. Ahí está. Te voy a dar las pastillas. Las tenés que tomar cada ocho horas, ¿bien? Si te sigue doriendo, después te doy una inyección. Gracias. ¿Está? Sí, ahí te acompaño. No, no, está bien. Ahí. Tené cuidado con las escaleras. Gracias. Muy bien. Acá entramos en un cono, digamos, de dudas y de incertidumbre. Yo le quiero creer a Susana. Yo tengo la palabra de Susana, que hace algunos programas. Nosotros hicimos algo referido a Monzón y a Susana Jiménez. Y yo conté algo que no lo conté por elemento propio. No lo vi ni me consta. Sí escuché a un fotógrafo que tenía el diario Crónica, Tolentino Alegre Reyes, un fotógrafo chileno, que seguía la campaña de Monzón y lo seguía Monzón por todo el mundo. Y que él habló desde lo que cuenta Susana con relación a Nathalie Delon y Ursula Andrus, que él vio salir un día a las dos de la habitación de Carlos Monzón. Esto me lo contó Tolentino y yo, siendo un jovencito, lo escuché. Y por otro lado, me quedo con un testimonio que hace poco lo hizo para Canal 22, donde yo trabajo con Gabriel Sabetieri, un cronista, que le hizo una nota a Roberto Paladino. Roberto Paladino es el médico que siguió la carrera de Monzón, médico, un traumatólogo especializado en las manos. Monzón sufría mucho de las manos, porque tenía la pegada muy fuerte. Donde dice que Monzón la cascaba a Susana seguido. Y que él la había atendido varias veces. Esos fueron los dos testimonios que me llevaron a una conexión de Monzón violento con Susana. Cuando nosotros lo dijimos, Susana llamó personalmente a mí, a mi celular, me dijo, Luis, esto no es así. Y se enojó. Voy a comentar una infidencia porque cuando repaso esa grabación, porque yo tengo un sistema donde todas las llamadas, el que llama desde afuera o hacia afuera queda grabado, y después se borra. Me pareció un testimonio, porque yo le pregunto a Susana si lo podía recrear, y ella me dijo que sí. Yo lo conté. Pero quiero que escuchen, si me permiten, si me permiten, no sé si Alicia, lo voy a buscar, son tres minutos de grabación. Donde a lo mejor hay algún improperio. Susana, Susana es mal hablada en lo cotidiano muchas veces. Pero me parece, ¿para qué recrear algo que yo lo puedo tener de manera fidedigna? Acá está. La llamada es del... A las 20.53, me lo hizo, 3 minutos 22. Esto fue hecho el 13 de julio del 19. A ver, ¿lo escuchamos? Hola, Luis. ¿Quién es? Susana Jiménez, estoy. ¿Qué haces, Susana? Estoy viendo tu programa, y acabo de escucharte que vos decís, bueno, Susana dijo que en Nápoles, que la única vez... Esa fue la única vez que Carlos me puso una mano encima, y que llegó borracho de una fiesta. Quiero que sepas, Luis, que fue la única vez, te lo juro por mi hija, que no la vuelva a ver. No, no júrese, creo. ¿Lo puedo decir? Pero decílo por ti, te lo pido por favor, porque yo no doy más que me digan eso. Yo tenía... Yo soy una persona inteligente, que algo me respetaba. Susana, a mí, esta historia, ustedes cuando viajan a París, y pelea y pelea no me acuerdo si era Boutier o... Valdés el fotógrafo que los acompañaba era un chileno, Tolentino Alegre Reyes donde él contaba de qué manera agresiva él se comportaba para con vos pero no se cansaba, yo me crié con ese relato del tipo pero no sé qué quiere decir con agresiva y que muchas veces te topapeaba o que te topaba no, 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 nunca yo no me hubiera quedado con él yo tenía una mujer que ya ganaba mucha plata, que era muy famosa para pasar con él él me amaba y yo también en un momento, pero jamás me hubiera levantado, lo que pasa es que en Nápoles llegó celos, siempre fueron celos llegó Pedro en una fiesta yo no había querido ir porque sabía que se venía lo que se venía porque estaba celoso del actor que trabajaba con nosotros que era ser físicamente bello y nada más y también si era loco por serlo conmigo, era una locura yo no me podía negar a nadie lo tenía, lo dijo Lucho, mirá lo valoro, lo valoro lo valoro y si me permites lo acoto acotalo porque no me gusta quedar como si hubieras una pelotuda que me golpean y yo me quedo ¿qué necesito yo para quedar? no, pero yo no lo interpreté en ese lugar yo lo interpreto desde la lealtad y desde el respeto que vos en este tema siempre has mantenido pero en el caso, papearlo mando a la riquísima madre que el cariño ¿entendés? pero lo que pasa es que cada vez que él peleaba y las inyecciones se las ponía yo porque no se dejaba poner inyecciones por nadie le daban vitamina, vitamina, vitamina y pues no se quedaban porque se ponía loco y también de nervioso porque tenía miedo también supongo a mí nunca me lo dijo porque él no aceptaba nada siempre pero no era así ¿cómo me vía? pero me quedo te juro Luis no, no, no no hace falta que jures te lo valoro y te agradezco que lo llames a mí me gusta la verdad siempre es la verdad es la puta a mí también me gusta la verdad te juro que es la puta verdad así que gracias bueno eso te quería decir un beso y gracias un beso chao chao hasta luego más directo que eso imposible sí pero yo creo hay algo en Susana hay algo que me hace dudar si no lo pondría digamos en el juramento por la hija cuando jura por su hija nadie jura por alguien que quiere y ama tanto como su hija Susana entonces ese juramento me lleva a creerle porque a lo mejor también en su amor por Monzón en este recuerdo no quiere dejarlo descolocado frente a lo que ella vivió junto a él perdón vos me contabas algo referido hace un ratito este a algo que te cuenta Daniel Tiner si me contaba si me contaba que él fue a 4 o 5 cines de barrio a los 20 días del estreno porque se fue por todos los barrios enseguida es decir cuando estrenó la Mari cuando estrenó la Mari pues él iba a los cines a ver lo que dice en el final en el final de la película vos pensás que claro iba a terminar y la actuación de Susana y de Monzón todo el mundo tan chocho todo el cine cuando él peleaba todo bien bien todo porque trabajaba él era un genio para la gente pero cuando termina que Susana le clava le clava el cuchillo en la panza terminan todos a las malas palabras Daniel dice no sabes lo que lo puteaban a ella por haberlo matado a Monzón por haber matado la película a Monzón claro en vez de aplaudir lo puteaban algo que algo que después lo insultaban de alguna manera fue como premonitorio pero al revés claro y con otra mujer claro dice yo en algunos de los principios en algunos sí se aplaudían pero ya después ya que era tan famoso pero todo ¿cómo vivieron ustedes digamos en lo que era la filmación y todo las grabaciones ¿cómo vivieron? digamos ¿estaban al tanto de lo que pasaba entre Susana y Carlos a nivel amoroso? ¿se sabía en la interna? o sea no al comienzo pero cuando ¿es decir cuando compraban los diarios y le abrían los diarios? ya veíamos claro ¿y eso cómo se manejaban ahí adentro? no respetuosos no no además las escenas se grababan casi en privada o sea no estábamos todos bueno pero ahí hay camarógrafos y el comentario enseguida donde pasa algo entre dos compañeros se sabe lo sabíamos sí no lo que se comentaba es que como Monzón no era profesional las escenas muy fuertes se iba de mambo no sabía no tenía límite claro aunque después lo doblaron todo lo doblado a ver el doblaje me contaba Dora contame lo del doblaje porque a ver mucha gente se sorprendía porque y supongo que en este caso Sergio me acompaña que la voz de Monzón a lo mejor no hubiera estado buena en la pantalla ¿no? claro a lo mejor hubo alguien que lo dobló Luis Medina Castro Luis Medina Castro es la voz del Cholo que hace el Monzón exacto y eso mejoró la actuación muchísimo por eso sorprendió Monzón que fuera tan buen actor pero bueno lo estaba doblando Luis y eso modificó Monzón no puso ningún tipo de prurito en el hecho que lo doblaran a eso no 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 al contrario lo debe haber aliviado porque yo pienso que hubiera sido muy difícil hay que ver si él sabía que lo iban a doblar después no yo no creo se habrá dado cuenta que lo doblaron pregunto no si si seguro si si porque en aquel momento todos los todos los los montajes del montaje todas las películas que se hacían si bueno se decían en los estudios Alex se doblaba con Alex todos sabían todos los todos los de las boviolas y todos los que estaban haciendo otras películas todos ya sabían cómo hablaba Monzón porque lo iban a ver a donde estaba haciendo el montaje Sergio en la restauración el sonido se tocó para algo si se restauró como la imagen de hecho como él conservó las pistas de sonido en el cine argentino lo que más sufrió es el sonido porque es lo que menos se guardó la imagen de la mayoría de las películas logramos conseguir cosas entre buenas y decentes pero el sonido no queda absolutamente nada y en el caso de la Mari podemos usar los originales de la música la abrimos reconstruimos la música y se hizo un trabajo de restauración y remasterización de todo el sonido como la imagen una sola vez se hizo eso ¿no? sí una sola restauración que fue hecha ¿cuándo? y 2000 me está tratando de acordar 2013 2014 se hizo un poco antes bastante antes uno o dos años antes del estreno después se siguió trabajando pero aproximadamente en esos años y se hizo una sola y no creo que por lo menos no creo que se vuelva a hacer además hay una cosa que es importante Luis que es esta la música de Luis María es la música de toda la película y es muy bella él no lo va a decir pero es bellísima sí muy muy bueno creo que vas a tener la gran posibilidad de demostrarlo aquí sí no sé si te vas a animar sí 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 porque me gusta mucho muy bien tenemos una perlita la tenemos Alicia escuchen y vean Susana Jiménez cantando no sé si en algún momento se habrá imaginado que podía hacerlo en la Mari pero bueno vamos a verlo mira llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos sabes muy bien que vivo en algún piso en la calle corrientes frente al Lunapark pero yo tengo un novio muy celoso que pega muy fuerte no sé si sabrás llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos una verdadera joyita el puyón de la historia ustedes fíjense en lo que es a ver estamos viendo a una aquella digamos cantante aquella artista que era actriz y que ya quería incursionar en lo que hoy hace en su programa justamente que es el Music Hall donde ella canta participa baila pero más allá de eso fíjense en función de la vida y los personajes que ella tenía alrededor de qué canta canta que tiene un novio que pega muy frente y hace como una mueca como que le pegó una en el ojo y que justamente que vive en la calle corriente frente a Luna escuchen lo podemos lo podemos repetir se puede repetir mirenlo a ver cuando uno mira las cosas a lo mejor en la primera intención captan algunas cosas pero ya tenemos el antecedente de lo que vimos y escuchamos ahora vayamos ya sabiendo para buscar el detalle fino lo vemos y escuchamos dale llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos sabes muy bien que vivo en algún piso en la calle corrientes frente al Luna Park pero yo tengo un novio muy celoso que pega muy fuerte no sé si sabrás llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos a mí pero siempre de lejos qué hallazgo ¿no? de la producción de Secretos un material que Susana no sé si lo tendrá guau bueno Susana después te mandamos la grabación si querés seguramente debes estar mirándonos todas estas cosas te mollaron de algún lugar sí porque además al ver tengo sensaciones de la casa donde filmamos de cuando comíamos todos juntos de lo que era en ese momento la isla Maciel de cuando cruzábamos en bote yo tenía terror el riachuelo para ir a la isla yo lo he cruzado los boteros los boteros isleños o sea era algo que lo tenía olvidado pero viendo esto que pero esto fue grabado exclusivamente en Isla Maciel todo en la casa era ahí todo y la gente cuando veía llegar las figuras que componían ese elenco fue una revolución sí ¿no? sí me imagino lo que sería en la época esto fue grabado allá por los 70 74 73 yo tendría ahí 74 yo tendría 18 años yo estaba jugando en las inferiores de Lanús ir a jugar en la cancha de San Temmo en Isla Maciel era como una expedición al África era como una cosa llegar a la isla era algo muy fuerte muy fuerte estaba lleno de los pequeños prostíbulos los piringundines donde yo recuerdo que se jugaban los partidos y los partidos muchas veces no empezaban porque muchos de los chicos se quedaron enredados en los piringundines y era todo una otra dimensión total otra dimensión lo viviste así así lo viví y ahora viendo lo que hicieron maravillosamente ustedes el pasillo tengo la imagen de ese patio era ir a la isla era una aventura eso lo recuerdo realmente ¿hiciste un reconocimiento del barrio para hacer la masterización? ¿como para lograr la ambientación de algunas escenas? no, no, no porque las películas el color es fidedigno y aparte son cosas que se conocen sabes donde estamos los colores de piel uno para trajer el color trabaja con la piel en base a la piel a partir de ahí el color se calibra cuando nosotros empezamos con vamos a producir estas restauraciones hicimos antes la mari y en tiempo pero bueno se estrenó antes los bañeros por un tema de se reestrenó otro bañero por un tema de grilla y siempre te preguntan por qué te metes en esto por qué te metes en este brete por qué pones plata en restaurar películas por qué no haces películas nuevas nosotros nos dedicamos al patrimonio y en cuando se restrena la mari en cines recibimos un comentario en facebook un montón y un chico de 15 años diciéndonos qué increíble ver que en buenos aires los colores en ese año eran así y no era todo sepia oíste que las fotos la gente ve entonces yo pensé que en ese tiempo el color era diferente y me dice y la isla Maciel se ve como la veo ahora y al poder tener los negativos digamos el color fue muy fidedigno de hecho cuando uno cuando uno restaura de negativos lo que se termina viendo en digital es mejor que lo que se vio en cine tenemos que vender Sergio ustedes me saben disculpar después me gustaría escuchar a Maniquena cantar vendemos y después si volvemos y seguimos con la Mari que en un ratito a partir de las 22 aquí en América dale llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos sabes muy bien que vivo en algún piso en la calle corrientes frente al lunar pero yo tengo un novio muy celoso que pega muy fuerte no sé si sabrás llámame 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 por teléfono mírame mírame pero siempre de lejos te duele la cabeza la espalda el cuello los músculos o las articulaciones tenés dolores menstruales no dolerte frío o caliente el primer sobrecito individual para tratar los dolores de forma rápida gasta menos y comprade a uno cada vez que lo necesitas no dolerte contiene diclofen axódico y paracetamol dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo no dolerte y chau dolor vieron esa noche donde necesitas dormir no podes probar justamente algo nuevo y lo nuevo es melatol difen especialmente indicado para el insomnio ocasional melatol difen te ayuda a conciliar el sueño y no produce acostumbramiento melatol difen llega antes a tu sueño necesito dormir proba melatol difen te va a ayudar ¿qué hace usted acá? tomé el nuevo melatol difen y ahora llego antes al sueño nuevo melatol difen con difenidermina recomendado para el insomnio ocasional y no produce acostumbramiento melatol difen como si oyera sollozar mi corazón nadie no me dejes tiran y se presenta super mega happy anniversary con super mega hiper ofertas seguid disfrutando de nuestro super mega aniversario con las hiper mega 12 cuotas sin interés en productos nacionales seleccionados de pinturas baños, griferías, línea blanca muebles de interior y de cocina y muchas más categorías ¿por qué estás filmando, mamá? para ayudar a las personas a estar más protegidas muchos creen que es el clima lo que nos hace enfermar pero en realidad es el contacto con los gérmenes por eso es importante la protección de espadol que te ayuda en la higiene de tus manos eliminando el 99,9% de los gérmenes en este invierno protégete con espadol ¿y desayuno preferido? no hay nada como el olor a tostadas recién hechas riquísimas para mí el mejor desayuno panqueques yo soy más simple pan de campo y mate para, 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 para el desayuno alado huevo palta y en la cama obvio con casan creme el mejor desayuno es el tuyo casan creme un botel mil usas cuando la tos se apodera de vos quieres salir de esa situación como sea para eso tenés tu col forte su fórmula de tres acciones junta las flemas las disuelve y las expulsa con una tos efectiva que te limpia que te alivia con tu col liberate de la tos tu col forte el expulsador de flemas llegó la nueva línea carbón detox de asepsia la contaminación y la grasa están a nuestro alrededor el carbón es uno de los elementos naturales que más absorben la suciedad y la grasitud la nueva línea con carbón activado absorbe la grasa y las impurezas combate granitos y puntos negros gel exfoliante toallitas cabones purificantes y la exclusiva mascarilla pilo libera tu cara de la grasa y la contaminación todos los días nueva línea asepsia carbón detox anda el grano ¿por qué inventamos redoxitos? porque ellos no tienen uniforme con paraguas ni un campo de fuerza contra un estornudo y jamás el barro se convertiría en jabón redoxitos son pastillas masticables con vitamina C libres de gluten que ayudan a reforzar las defensas de tus hijos nuevo sabor frutilla este mes este mes cuidarte la piel te cuesta menos cicatricure crema antiedad te acerca dos cremas al precio de una disfruta de un cuidado completo menos arrugas más hidratación luminosidad y firmeza no te la pierdas cicatricure crema antiedad dos al precio de una ahora con personal prepago viví recargado y tenés más para hacer más si no míralo a Pedro le dijeron que los perritos influencers pueden dar mucha plata por eso sube todo el día stories para viralizar su perro no estaría yendo de lo mejorcito hace como Pedro y viví recargado es de 60 pesos suma gigas todo tu crédito para lo que quieras y whatsapp gratis personal con vos a donde quieras llegar con el ritmo y mucho sabor con él lo mejor y vos que le pones a la receta de tu vida Natura calidad de vida primer round segundo round tercer round llega la Mari como nunca la viste el trino exclusivo en América ¿no te diste cuenta que debajo del vestido no tengo nada? nada nada la Mari con Susana Jiménez y Carlos Monzón esta noche a las 22 por América las mujeres día a día vivimos haciendo malabares pero cuando estamos constipadas todo se nos complica para esos momentos de constipación probá la axiruela en su nuevo tamaño más pequeños de origen vegetal e igual de efectivos la axiruela al acostarse resultados al levantarse una semana de hidratación en una sola mascarilla comprobalo con las mascarillas en tela de Garnier una mascarilla equivale a medio frasco de serum hidratante comprobado en solo 15 minutos piel hidratada y radiante probá las mascarillas en tela hidrabom de Garnier Skin Active una línea completa para el cuidado de tu piel de Garnier naturalmente papá un dolor puede interrumpir tus mejores momentos alivialo con Actron sus cápsulas blandas actúan rápidamente cuando más lo necesitas Actron rápida acción alivio que no se hace esperar el superclásico llega a Telecentro en 4K el domingo primero de septiembre River y Boca vuelven a enfrentarse en el Monumental y vos vas a vivirlo gracias a Telecentro el único cable operador que te lo ofrece en 4K llama ya al 6380 0000 el 84% de los argentinos se siente cansado Supradin puede cambiar esto Supradin tiene una completa fórmula de vitaminas y minerales gracias a Supradin me siento con energía durante todo el día existen muchos multivitamínicos Supradin es el número uno Ponele ritmo y mucho sabor Ponele lo mejor Y vos que le pones a la receta de tu vida Natura calidad de vida Dolor o inflamación de tendones músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos artrosis lumbalgia dolor en la espalda dolores cervicales tortículos ejínses luxaciones codo de tenista bueno tengo la solución ahora la solución es ArthroStop especialista presenta el nuevo y poderoso ArthroStop Gel especialmente formulado con diclofenac potente analgésico antiinflamatorio para aplicar directamente sobre la zona afectada que calma tus dolores de verdad lo encontrarás en 40 gramos 120 el de bolsillo para gastar menos y que sea más cómodo para ir directamente al problema usa el nuevo y poderoso ArthroStop Gel implacable con el dolor bueno una novedad mundial con tapiojos y lientes de efecto instantáneo zona libre la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación mira la imagen zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren zona libre instantáneo es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres como siempre encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay muy bien creo que este es un momento culminante ¿no? de un Secretos de Radio especial donde estamos haciendo la previa de la transmisión de la película La Mari dentro de unos minutos 22 horas en la programación de América 2 se va a comenzar a ver me parecía que después de 45 años que nos separan de aquel estreno y de aquella filmación aquella voz que fue quien digamos le dio el color a la película La Mari que fue Mariquena Monti con un trabajo que hizo Luis María Serra Luis María Serra quiero recrear aquel sonido aquella música acá en el estudio yo me parece que no tengo más nada que hacer acá más que disfrutar de este momento razón por la cual le doy el centro de la escena el micrófono a Mariquena y me voy a sentar como un integrante más de los invitados de blanco te esperé tan solo para vos pura y total guardaba mi pasión desnuda de mi ayer virgen de amor viniste con tu mundo a mí y me ofreciste allí un lugar locura de un creer que ya no existe no existe traición de una ilusión a la que siempre me aferré perdóname este amor que nunca comprendiste hasta el final no solo sé querer con este ardiente frenesí ni por quererte así busqué la muerte la muerte la muerte la muerte tu voz me dirá como un rumor lejano y triste como si oyeras sollozar mi corazón no me dejes dirás pero ya es tarde para todo y ahora siento que estoy loca de amor loca de amor yo solo sé querer con este ardiente frenesí por quererte así busqué la muerte la muerte la muerte al fin no me dejes no me dejes dirás pero ya es tarde para todo voy a orar siento que estoy loca de amor loca de amor no me dejes no me dejes no me dejes no me dejes en un ratito a ver para bueno la verdad que bueno cerra ahí está muy bien encendido no que buena canción un buen registro una buena ejecución una buena ejecución maravilla 45 años ¿no? de esto así es una vida sí bueno este lo último Dora lo último para despedirnos guau qué compromiso no le voy a pedir a cada uno a ver te libero no y después vuelvo fue un placer trabajar con Daniel Tiner un placer trabajar con ah mira sí el clima de la filmación el clima de las escenas realmente cuando estaba toda la familia sentías que era real realmente un placer Mariquena a pesar de que cantás vas a tener que contarnos una sensación la Mari para mí yo dije es un antes y un después en mi vida pero además de eso fue una experiencia maravillosa que además me gustaría volver a cantar en cine yo canté en tres películas en realidad canté en departamento cero un thriller que hizo un argentino canté en comedia rota con Julia Von Grohlman y la Mari en la Mari la Mari fue una apertura para mí muy grande muy grande hacia algo más popular un acercamiento muy fuerte con la gente y además una canción que realmente hasta el día de hoy es una cosa extraña cantaste la Mari en la botica del ángel pero claro porque en realidad han pasado tantos años y la gente me la sigue pidiendo eso es lo notable y Eduardo Berger Alema seguramente no iba a saltear este éxito se cumple un aniversario ¿no? Beroutis ¿cuántos años son? el jueves ¿cuánto? ¿cuánto en tiempo? 11 años 11 años mira así es pero para mí es un recuerdo maravilloso y Tiner era un personaje bárbaro fantástico yo trabajé con Tiner no en cine hice un trabajo de prensa en determinado momento fue un tipo a ver ejercía bien la jefatura sabía manejar sabía mandar sabía mandar y que hay que tener respeto por la gente que trabaja para uno para saber mandar totalmente porque es una manera cuando uno sabe mandar la gente sabe respetar y sabe cumplir cerra es cierto bueno con respecto a eso con eso mismo que estamos hablando estamos en los estudios Alex de cine donde estaban todos los moviolas los montajes de las películas unos al lado de otros y vino Daniel en una de esas todavía terminado de hacer con Fabio y Pocho Leyes la música de Juan Moreira mira y entonces él viene y dice yo escuché la música de Juan Moreira y quiero quiero hablar con vos yo hablé enseguida de francés quiero hablar con vos entonces me llevó un apartado de los estudios y me dijo quiero yo te voy a hacer la magia y quiero que vos haga la música de la magia bueno si yo encantado si te animás vos sabés ya se va a cantar Marquina Monti y ella fue hicimos toda la música de todos los momentos de María Nena y después cuando ella lo cantaba ella lo hizo cantarla otra vez cantarla otra vez el técnico me decía la va a matar no va a poder cantar mira como sabe es un placer traer estas películas que se olvidan de haberla traído a la vida y esta película en especial Susana decía cuando la restauramos que se iba a reestrenar que ojalá que no le pase de nuevo a esta restauración como pasó en me están pidiendo ya el aire me están pidiendo porque están para poder rezar la película de nada mejor que la película gracias por venir gracias por venir gracias a vos he disfrutado cada uno cada uno de los instantes con ustedes gracias gracias a vos bueno Susana Carlos donde estén la Mari pero antes gracias a Don Antonio pizza siempre nada la nueva sucursal en Palermo Bonplan 1513 tiene que ser el pedido ahí Don Antonio el sabor de lo casero los muchachos tienen que morfar así que más sucursales en www.empanadas Don Antonio todos juntos punto com y un saludo grande Emiliano Rela Susana sé que está pegada de televisión gracias por elegirnos una vez más y Carlos en algún lugar seguramente y si no tu familia va a ver esta película inolvidable una película que es historia la vemos aquí un saludo grande